Durante este mes de enero han comenzado las comparecencias en la Comisión Especial de Investigación sobre el accidente de Metro ocurrido en Metro Valencia el 3 de julio de 2006. Se trata de una nueva comisión de investigación después de aquella que duró unos pocos días después de aquel fatídico accidente que causó 43 muertos y 47 heridos y que fue una comisión de investigación totalmente fraudulenta. Pues se vetaron muchos documentos y la comparecencia de muchísimas personas. Tras la lucha de la Asociación de Víctimas del Metro y después de haberlo solicitado repetidas veces en la anterior legislatura por fin con el cambio de gobierno y de cortes pues se ha reabierto una comisión de investigación donde van a comparecer del orden de 70 personas. Durante este mes de enero ya ha habido tres sesiones, hoy es la cuarta, han comparecido en primer término fueron los anteriores portavoces de la comisión de hace 10 años en la que pues tanto los de la oposición se ratificaron en que aquello fue un fraude y el señor Castellano que era entonces el portavo del PP en la comisión pues se ratificó de que todo se hizo muy bien. Durante las dos últimas semanas han comparecido altos cargos de ferrocarrils que tampoco han arrojado especial luz en nada de los aspectos que se habían destacado pero sí que han reconocido temas como que por ejemplo se reutilizaban piezas de trenes desguazados que las unidades eran viejas, que había defectos en la vía y bueno y una serie de cosas que son importantes. Hoy tenemos una comparecencia muy especial de la que esta tarde al acabar haremos una nueva mini crónica y a partir de ahora todos los viernes haremos una mini crónica para que la gente tenga información de primera mano desde el punto de vista de compromiso que es mi papel.